En la localidad de Los Cóndores, la Universidad, la Facultad de Economía Veterinaria, junto con la Municipalidad de Los Cóndores, organizaron un taller sobre el tema ordenamiento de territorio, básicamente a escala local, ordenamiento de territorio y el municipio, para decirlo de alguna manera. Y la idea fue presentarles cuáles son las posibilidades que tienen de pensar el futuro ordenando el territorio que es de competencia municipal y en algunos casos establecer, vía acuerdo o convenio con la provincia, algunas son un poquito más amplias por el tema de la localización de la nueva autovía que le da cierta particularidad. Básicamente cuando pensamos en ordenar el territorio, uno piensa, bueno, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y la idea a nivel municipal es identificar cuáles son las 3, 4, 5 grandes decisiones que se van a modificar en los próximos 20, 30 años, por ejemplo, dónde van a albergar la población que vamos a tener de acá a 20 años. Un municipio que es entre 3 y 5 mil habitantes, tiene que pensar en 1.000, 1.500 habitantes, va a ocupar espacio en el medio rural. Ese es un tipo de decisión estructural. La otra cosa es qué amanaz y qué oportunidades les representa al municipio, por ejemplo, localizar la autovía, que en el caso de los cóndoros lo ponen en un muy buen posicionamiento porque le permite desarrollar su área industrial en cierta forma alejada de la parte urbana residencial, pero al mismo tiempo muy próximo a la ruta o la autovía. Si lo piensan anticipadamente, también tienen la amenaza de que si eso no lo explican y no lo piensan anticipadamente, puede que se entre a mezclar el uso residencial con el uso industrial en las proximidades de la autovía que lo hace muy difícil para un municipio montar los servicios, hacer los servicios, equipamiento, llevar el agua, la luz y después el conflicto propio de industrias que tienen posiblemente ruido o pueden haber algún... o la misma movilidad de camión, entrada y salida con lo que es la situación de gente que vive en su residencia, en su sitio de tranquilidad y para en su hogar.